Luego de su paso a la siguiente fase de la Copa Suramericana, Deportivo Cali se encuentra fortalecido anímicamente para su juego ante Alianza Petrolera. Desde que llegamos, hoy es la segunda práctica que puede desarrollar, cada vez lo voy encontrando y observando mucho mejor. Andrés Pérez será la principal baja de los dirigidos por Héctor Cárdenas, quien confía en la nómina que llevará mañana al Estadio de Palma Seca. Esperamos de que los dos, los tres o el uno que podamos utilizar el día domingo den las respuestas y cumplan a las expectativas que nosotros nos hemos creado. Mantener el once inicialista de los últimos juegos es lo que desea el estratega Verdi Blanco, con la tranquilidad de tener buenas alternativas en el banco de suplentes. La rotación la hemos ido desarrollando en algunos partidos, teniendo en cuenta el número de minutos jugados de nuestros hombres, dar esa posibilidad de rotar. El conjunto azucarero desea clasificar de forma anticipada y poder celebrar en su casa la clasificación a la siguiente fase del torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!